Gente de Youtube, bienvenidos de nuevo, listos para iniciar un nuevo resumen diario del Mundial. Por fin, los últimos partidos del Grupo C, oficialmente se terminaron la fase de grupos y a partir de mañana comienzan los Playoffs. Así que chicos, vamos a prepararnos ahora mismo con este resumen. Esto es Criminal Case S.A., el resumen de Qatar 2022. Empecemos de esta forma. Bueno amigos, vamos a empezarnos ahora mismo. Tenemos los resultados de los Grupos G y H, los últimos de manera oficial y con esto se terminó la fase de grupos. Tenemos las posiciones finales, los próximos primeros partidos de los octavos de final y por supuesto la tabla de goleadores. Esta vez solamente vamos a poner a 5 nombres en la tabla. Es claro que son los primeros 5 goleadores que llevan 3 goles cada uno. Así que amigos, empecemos con el resumen de la jornada. Es momento del resumen de la jornada. Grupo G, Brasil 0, Camerún 1. Serbia 2, Suiza 3. Grupo H, Portugal 1, Corea del Sur 2. Gana 0, Uruguay 2. Gana 3 puntos. Posiciones finales. Posiciones finales. Brasil clasificado 6 puntos. Suiza 6 puntos clasificados. Camerún 4 puntos. Serbia 1 punto. Grupo H, Portugal clasificado 6 puntos. Corea del Sur clasificado 4 puntos. Uruguay 4 puntos. Gana 3 puntos. Próximos partidos. Octavos de final. Sábado 3 de diciembre. Holanda, Estados Unidos. 12 del medio de Argentina. 9 de la mañana, México. Argentina, Australia. 4 de la tarde, Argentina. 1 de la tarde, México. Y ahora la tabla de goleadores. Álvaro Morata, Marcus Rashford, Kylian Mbappé, Cody Gakpo y Ener Valencia. Todos juntos con 3 goles cada uno. Todo esto y mucho más en... Criminal Case S.A. Edición Especial. Bueno, de esta forma terminamos con el resumen de la jornada. Y bueno, déjenme contarles algo, eh. Porque estuve viéndolo, analizándolo a fondo. Por ejemplo, vieron cómo terminaron todos los grupos, cómo terminaron las posiciones en cada grupo. Y viéndolo así, ninguno de todos los equipos, ninguno alcanzó el puntaje perfecto de 9 puntos. Solamente se alcanzó entre 7 y 6 puntos. Bueno, la pregunta es, ¿hace cuánto tiempo que no hemos tenido un mundial de esa forma, eh? Donde algún equipo, donde ninguno terminó con puntaje ideal. Esa es la gran pregunta. Hmm. Lo sabremos muy pronto. Y hablando de datos, es el momento perfecto para mostrarles el análisis mundialista de parte de Emiliano Albornoz. Bro, ¿cuál es tu análisis de este momento? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Emiliano Albornoz Arellano. Y vengo a darles mi análisis de los partidos de la Copa Mundial Qatar 2022. Los últimos grupos. Y nos vamos con el primero, donde Portugal se enfrentó a Corea del Sur. Este partido quedó 2 a 1 a favor de Corea. En un partido donde iba ganando Portugal 1 a 0. Después, este, en el primer tiempo, Corea empató. Y sobre los minutos finales, Corea del Sur le dio la vuelta. Y por ende se clasificó a los octavos de final. Dejando afuera a la selección de Uruguay. Donde, a pesar de que ganó, pues no les sirvió de nada su victoria. Luego nos vamos con el siguiente partido, donde Camerún se enfrentó a Brasil. De manera sorpresiva, Camerún anotó el gol que les dio la victoria. Y en el partido de Serbia contra Suiza, ganó 3 a 2 los suizos. Y ya con esto tenemos definidos los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022. Y también como dato, por primera vez desde el Mundial de Estados Unidos, ninguna selección sumó este puntaje perfecto. ¿Esto qué quiere decir? De que nadie sumó 9 puntos. Sí, pues, solamente dos sudamericanos, Brasil y Argentina, estarán en las eliminatorias. Muchísimas gracias, bro. Como siempre, brindándonos con tu análisis mundialista cada día. Y bueno, amigos, bueno, esta vez voy a traerles esto. Esto yo lo acabo de hacer, ¿eh? Esta es la presentación de los play-off, por supuesto, con los 16 clasificados. Amigos, disfruten esta presentación que acabo de crear. 32 selecciones. 16 clasificados. 4 fechas. Un solo ganador. Llegan los play-offs. Las eliminatorias de Qatar 2022. Qatar 2022. El Mundial está al rojo vivo. No cabe duda. Increíble, muy increíble la presentación de los play-offs para el Mundial de Qatar. Y amigos, hablando de eso, ha llegado el momento, un momento que ustedes, bueno, por ahí no lo tuvieron en cuenta. Porque vamos a traerles a ustedes las predicciones de quiénes van a ser los próximos, futuros clasificados a cuartos de finales. ¿Y qué maneras de hacer lo que de parte de Emiliano Albornoz? Bro, ¿cuáles son tus predicciones para los cuartos de final que se vienen en cualquier momento? Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y ya tenemos definidos los octavos de final de la Copa Mundial Qatar 2022. Van a ser ocho partidos hasta la gran final. Y aquí les van mis predicciones. Nos vamos con el primer partido donde Holanda se enfrentará, bueno, Países Bajos se enfrentará a Estados Unidos. Mi pronóstico va para Países Bajos. Luego nos vamos con el segundo donde Argentina se enfrentará a Australia. Mi pronóstico va para Argentina. Luego nos vamos con el siguiente partido donde Japón se enfrentará a Croacia. Mi pronóstico va para Japón. Brasil contra Corea del Sur. Mi pronóstico va para Brasil. Nos vamos con el quinto partido donde Inglaterra se enfrentará a Senegal. Aquí yo pienso que Inglaterra se llevará la victoria. Luego Francia se enfrentará a Polonia. Yo pienso que Francia se llevará la victoria. Luego por último Marruecos se enfrentará a la selección de España. Aquí voy a dar la gran sorpresa. Marruecos va a avanzar a los cuartos de final. Y por último Portugal se enfrentará a Suiza. Mi pronóstico va para Portugal. Excelente bro. Bueno, yo tengo las mías por supuesto. Que son Países Bajos. Argentina, Croacia, Brasil, Portugal, España, Inglaterra. Y bueno, para mí los más favoritos pueden llegar a cuartos de final. Entre esos están Argentina y Brasil con un posible cruce de clásico de las Américas en semifinales. Así que tenemos que tenerlo en cuenta en un futuro no muy lejano. Amigos, hablando de todo eso, ya llegó el momento de despedirnos. Así que bueno, será hasta otro día. Pero nos vemos mañana para otro nuevo resumen diario. Así que tenganlo en cuenta. Muchas gracias a todos por su compañía y nos encontramos mañana. Esto fue Criminal Case S.A. el resumen de Qatar 22. Muchas gracias y hasta mañana. Nos vemos.